Marcharon en Ciudad Juárez a favor de la diversidad sexual. Detienen a policía en Venezuela por muerte de un joven en manifestación. 3.000 infantes migraron sin acompañantes, reporta UNICEF. Quédese para conocer los detalles de esta información. Le doy la bienvenida a DH Web Noticias y le comento que en el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, el 17 de mayo se realizó la marcha a favor de los derechos de la comunidad de la diversidad sexual en Ciudad Juárez. Los y las marchantes partieron de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ubicada en la avenida de los insurgentes, para dirigirse hacia la Fiscalía General del Estado, donde los simpatizantes vistieron prendas de color morado y cartulinas con mensajes para sensibilizar a las personas en contra de la discriminación y criminalización de la diversidad sexual. Además, se dio lectura a un pronunciamiento dirigido a la comunidad de autoridades, donde señalaron que muchas de las acciones discriminatorias están asociadas a la orientación preferencia sexual, identidad y expresiones de género, por lo cual solicitaron crear una fiscalía especializada en atención a la población LGBT. El Ministerio Público de Venezuela informó que fue detenido un oficial de policía municipal por el asesinato de un joven de 17 años de edad en las cercanías de una plaza donde se realizaba una manifestación el pasado 19 de abril. El policía fue identificado como Jonathan Ramón Camacho Delgado, de 35 años de edad, jefe de la Policía del municipio Sucre del Estado Miranda, uno de los focos de las protestas promovidas por la oposición venezolana en el último mes que han terminado en actos vandálicos como cierre de calles, agresión a personas y destrucción de bienes públicos y privados. Por otra parte, la Fiscalía Venezolana designó a un fiscal del Estado Táchira, fronterizo en Colombia, para investigar el asesinato de un adolescente de 15 años que resultó herido a pocos metros de una protesta este martes con un disparo en la región umbilical y falleció ese miércoles en un hospital local. Dos expertos en libertad de expresión de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresaron hoy su consternación por el asesinato del periodista y escritor mexicano Javier Valdés Cárdenas, fundador y redactor del semanario sinaloense Río 12, con una larga y reconocida trayectoria periodística y un valiente trabajo de investigación sobre narcotráfico y crimen organizado en su país. Los expertos tomaron nota de los anuncios realizados el 17 de mayo por el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, en la que se anunció un plan de acción destinado a fortalecer el trabajo de las instituciones que investigan crímenes contra periodistas, así como del mecanismo de protección. El número de niños migrantes y refugiados que viajan sin acompañantes alcanzó un récord histórico, según advirtió UNICEF. Al menos 300.000 menores migraron sin sus familias entre 2015 y 2016, una cifra cinco veces superior a la registrada en el periodo 2010-2011, cuando alcanzaban los 66.000. El informe de UNICEF presentado este jueves indica que los niños toman rutas peligrosas y muchas veces, en sus esfuerzos por llegar a su destino, caen en las manos de traficantes y tratantes. El documento de UNICEF resalta que un 28% de las víctimas de trata de personas son niños y que en África, Subsahariana y Centroamérica, el Caribe, tienen las cifras más altas de incidencia en este crimen. Aquí se termina la emisión de DH Web Noticias. Hasta pronto.